Hola, soy Irene Sulacaralps y yo estudié Educación Social, luego hice un máster en Investigación Educativa y ahora actualmente estoy haciendo el máster de Dirección y Gestión, porque ese es un máster que te abre muchísimas puertas a nivel profesional, personal, te permite tocar todo de cosas que realmente no te plantearías habiendo empezado como educadora social. Las clases son un número de alumnos muy reducido, actualmente somos siete alumnos. Puedes ir combinando tanto a nivel online como a nivel presencial y está muy bien, en cualquier momento te puedes poner en contacto con los profesores, te responden rápidamente y es genial la verdad. A nivel formativo, dentro del ámbito social es muy importante seguir formándote, porque al final trabajas con personas y esto evoluciona constantemente, por lo tanto tú también a nivel profesional tienes que seguir ahí al pie del cañón cada día. Yo soy social, ¿y tú? No. 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 No.